¡Hola, hola! Soy Sofía García y como cada jueves nos toca vídeo. Como veis por el entorno, hoy nos volvemos a quedar sin receta saludable. Y es que además de asesora de vida saludable, soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Así que hoy estoy aquí como técnico. Y bueno, la cuestión es que, no sé si lo sabéis, pero cuando tenemos que editar estos vídeos que hacemos, consume muchos recursos de los ordenadores y tenía que cambiar ya el mío, porque estaba un poco viejito. Y me costaba mucho trabajo editar los vídeos. Realmente no veía lo que iba haciendo. En el momento de la edición, de la previsualización, para ver realmente cómo me quedaba, tenía que exportar el vídeo, que esto lleva un rato, y ya verlo fuera. Si no me gustaba cómo había quedado, tenía que recambiarlo y volver a exportarlo. Pues tenía que cambiar el ordenador. Después de resolver el conflicto interno que me suponía PC o Mac, que al final me he decidido por PC por varias razones que ahora no vienen a cuento, me quedaba otro conflicto a mayores que era portátil o sobremesa. La verdad es que yo siempre he sido de sobremesa. El mismo ordenador, digamos, te cuesta mucho más barato en sobremesa que en portátil, que lo tienen que comprimir ahí todo. Y aparte de eso, pues al ser técnico, pues me gusta meterle mano, abrirlo, pues hacer lo que tenga que hacerle. Y un portátil me limita más en ese sentido. Pero no quería líos, ahora mismo que estoy tan metida con los vídeos, de que me pueda dar algún problema y demás, y prefería un ordenador hecho, no hacerlo yo a mano. Para mí Asus es la marca de las marcas. Solo recuerdo placas Asus que no dirán absolutamente ningún tipo de problema. Hablo de placas base. Después de ver tanto y tanto que al final ves lo que casca, lo que no, Asus digamos que es lo más fiable. El portátil viejo, Asus también, tiene 5 o 6 años y no ha dado ni un problema, ni uno. Entonces eso es lo que necesitaba yo ahora, tranquilidad. Me he decidido por un Asus, eso lo tenía muy claro. Al final me he decidido por portátil. ¿Por qué? Pues porque he encontrado un ofertón. Ha sido en MediaMarkt, dicen que funcionan muy mal, que bueno. Bueno, la cuestión es que tiene 2 años de garantía con la propia casa, así que ahí bien. Y si hay algún problema a nivel de software, lo voy a solucionar yo, pues no me preocupa más allá, la verdad. He decidido hacer este vídeo porque me he encontrado con el problema de que nadie me decía que para editar vídeos iba bien la gráfica o no iba bien la gráfica. Este ordenador tiene un procesador Intel i7 de séptima generación, tiene 32 GB de RAM. Mi primer ordenador tenía 32 MB de RAM. Tiene 2 discos duros, uno mecánico de los de toda la vida y otro de 256 GB con tecnología SDD. Que para que me entendáis, pues es la misma tecnología que la de un pendrive, ¿vale? Va mucho más rápido. La cuestión es que lleva todo eso, que es como buah, cuánta memoria, buah, todo. Pero luego la gráfica, digamos que de las mejores, es la peor. Tiene una GeForce GTX 1050. La verdad es que no tenía claro si realmente esa gráfica iba a ir tan mal con el editor de vídeo. Porque yo buscaba vídeos y encontraba sobre qué tal las gráficas para jugar y demás. Pero no encontraba nadie que me dijera que realmente con un editor de vídeo si funcionaba bien, si se quedaba petada o qué. La cuestión es que realmente era tal pepino el ordenador que me extrañaba que la fueran a cagar con una gráfica mediocre. Entonces yo decía, va, pues a lo mejor va bien. Y realmente no sabía si, por ejemplo, en la previsualización, que era yo creo que lo que más me interesaba que funcionara bien, si realmente ahí tira más de gráfica o si tira más de RAM. Y es que en el resto de ordenadores que veía, aunque tenían mejor gráfica, tenían la mitad de RAM. Y es que 32 GB de RAM es una brutalidad. Costaba 1300 euros. Pero es que me encontraba ordenadores que sí, vale, a lo mejor tenían la gráfica la 1060, pero luego tenían la mitad de RAM, la mitad de disco duro. Al final costaban 300 euros más. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar 300 euros más por tanto menos de lo otro? Entonces, al final, decidí arriesgarme y comprar. Ponía, de todas formas, que tenía 30 días para poder devolverlo. No sé realmente si quisiera devolverlo así sin más, sin que tenga ninguna avería ni nada. Si una vez abierto y probado, podría hacerlo. No lo sé, pero creo que no voy a descubrirlo. Pues lo que quiero hacer ahora, básicamente, pues es un unboxing para esa gente que se queja de cómo hacen los envíos MediaMarkt y demás. Y luego, pues quiero mostraros si realmente con Adobe Premiere funciona esta gráfica o no, que era lo que yo me esperaba. Y también la comparativa de mi ordenador antiguo y mi ordenador nuevo para ver realmente cuánto tiempo puedo ahorrar entre un proceso y el otro y el otro. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal el ordenador nuevo. Pues aquí tengo mi juguete nuevo. La verdad es que el paquete ha llegado tempranito y en muy buenas condiciones. MRV funciona fantástico. Bueno. No es que esto venga muy bien protegido porque viene solo con este papel, al fin y al cabo. Efectivamente, esto dentro va suelto. ¿Vale? Por parte de MediaMarkt, envoltorio, mal. He de decir que el pedido lo hice el viernes a las 9 de la noche. El sábado por la noche ya había salido de MediaMarkt y lógicamente el domingo nada, pero hoy lunes a primera hora lo tengo en casa. Así que en ese sentido, genial. Aquí sí que venía bien protegido, la verdad. Por lo menos los cartones que no se meneen con las idas y venidas del paquete. Eso está bien. Mirad, la bolsita esta, la verdad que muy bien. Es bonito, bonito. Para proteger pantalla de teclado. Está bien usarlo cuando lo cerramos. Físicamente la verdad es que es precioso. Vamos a encenderlo y os cuento qué tal va para lo que yo necesitaba. Este que es con el ordenador que he trabajado hasta ahora es de mi chico y no quería un trasto para ir cargando con él. Y es que realmente para editar vídeo es fundamental tener una pantalla un poco decente. He medido las pantallas, lo que es la pantalla a pantalla, porque las pulgadas lo que miden es del plástico. Y hay bastante diferencia. 3,5 cm más de ancho y 2 de alto. Normalmente un portátil viene con el ratón que trae integrado y no te trae un ratón externo. Es con cable, supongo que tampoco sea un gran ratón. Pero bueno, que si no tuviera ratón tendría que comprármelo. Así que, pues es un detalle. Ya tengo instalado lo básico, personalizado lo básico también. Hablando de personalizar, quería enseñaros esta chorrada. No sé si lo apreciáis, el teclado está iluminado. Y esto es un programita que trae Asus, que se llama ROG Asus Core. Y lo que hace es que puedas iluminar el teclado como más te guste. Entonces yo tengo puesto este de color agua marina, pero lo puedo cambiar al color que quiera. Incluso hay también efectos como este, por ejemplo, que está respirando, dice. Puedes configurar para que vaya más rápido, más lento. Prefiero dejarlo estático porque así te puede poner la cabeza loca, vaya. Pues otro efecto que va cambiando por todos los colores que a él le parece. Porque los otros los estableces tú. Y hay también otra opción que es ponerlo, en vez de todo el teclado, pues por zonas. Te muestra así para poner cada zona de un color. Me gusta más ponerlo entero y poner un color que te inspire tranquilidad. Los colores realmente puedes poner lo que quieras. O sea, tienes aquí la gama entera de colores. Puedes ir cambiando por donde quieras. Vamos a lo que realmente nos interesa, que es el tema de editar vídeo y ver qué tal va con esta tarjeta gráfica, este ordenador. Vamos a usar este fichero en concreto de 2,5 GB. Antes de nada voy a usar este programita que se llama Handbrake. Es con el programa con el que estabilizo, digamos, imagen y sonido. Porque al pasarlo al Premiere me lo descompensa y al principio me volví a lo. Hasta que encontré este programita que funciona guay. Luego ya lo puedo pasar al Premiere y sin problemas. Pues vamos a darle a los dos y a ver si realmente uno acaba antes que el otro. En este ordenador ahora mismo, por ejemplo, queda tiempo restante 20 minutos. ¿Vale? Y en el viejo, tiempo restante 28 minutos y medio. Este está a punto de acabar ya. Pone que queda medio minuto. Y en cambio ahí nos queda todavía 7 minutos y medio. Pues ya ha terminado. Nada, prácticamente ha tardado como 8 minutos más en terminar con el ordenador viejo. Un fichero de 2,5 GB. 8 minutos más con un ordenador que con otro. Y ahora nos queda la otra parte del Premiere, que es lo que realmente me interesaba en un principio. Pues vamos a ejecutar Premiere. Bueno, ya la velocidad a la que se abre el Premiere en uno y la que se abre en otro, madre mía. Pues ahora que he hecho aquí un corte, voy a poner una transición de vídeo. A ver, en principio aquí la que voy a poner es la disolución cruzada. Pero bueno, digamos que es la más floja yo creo. Entonces yo creo que con esta no va a haber problema. Pero voy a mirar primero a ver esta qué tal. A ver si se ve bien lo que es la previsualización del vídeo. Y si tal ya pruebo luego con otra más compleja. Que se vea más grande. Perfecto. Es que aquí antes se me quedaba pillado. Tenía que parar, empezar. Y era un rollo. Vamos a ver este por ejemplo. Que yo creo que consume más recursos. Buah, perfecto. Genial. O sea, esto era lo que yo quería. Qué contenta estoy la verdad. Es que no podéis ni imaginaros el tiempo que me va a ahorrar esto. Poder ver realmente si queda bien o queda mal. Me ha cargado por fin. Voy a mostraros realmente qué es lo que me hacía. El corte con la transición del zoom. Y mirad. Y ya está. No he visto realmente lo que ha pasado. Y continúa yendo a trompicones. Yo ahora voy a hacer el vídeo completo. Y luego en el momento de exportarlo. Ya miramos a ver otra vez cuánto tiempo tarda. Pues ya tengo editado el vídeo. Y de este lado también. Así que vamos a ver. ¿Os habéis fijado lo que ha tardado en este ordenador en abrirme esta pantalla y lo que ha tardado en esa? Es que es increíble ya simplemente eso. Pues empieza la carrera. 3, 2, 1. ¡Pas! Vale, pues 100% en este ya terminado. Son las 20 y 40. Y el otro va todavía por el 63%. Según el reloj le quedan casi 3 minutos. Vale, pues ya está el 100%. A ver cuando termina. Ya. Pues como vemos ha tardado 4 minutos más en un simple vídeo de 3 minutos. Además sin ningún tipo de complicación. No había ni imágenes ni nada. Así que pues bueno. Es una gran diferencia a la hora de exportar. Luego os enseño el vídeo completo. La cabecera que le pongo y el final con imágenes y demás. Y ya veremos la diferencia. Pues ya tengo el archivo en los dos ordenadores. Vamos a abrirlo. Y están listos para exportar. Control M. Y simplemente vamos a darle exportar a la vez. 3, 2, 1. ¡Vamos! Bueno, pues como veis ya ha acabado en ese ordenador. Y el otro todavía va por el 42%. Son las 15 y 36 en este momento. Vale, pues por fin ha terminado en un vídeo de 5 minutos 45 exactamente. 8 minutos de diferencia entre la exportación de un ordenador al otro. ¿Y cuál ha sido la conclusión de todo esto? Pues la conclusión es que sí. Se puede editar perfectamente con Premiere y con una GeForce GTX 1050. El único problemilla que he encontrado ha sido a la hora de la previsualización con la cámara rápida. Pero hablo de muy rápida, a 2000. Ahí sí que parece que se queda un poquillo pillado y no llega a saberlo bien. Pero luego cuando acaba esa parte reengancha perfectamente. ¿Vale? Si lo haces a 1500 lo ves perfectamente y no hay ningún problema. Así que estoy muy contenta con mi compra. Este es el primer vídeo que hago a nivel tecnológico por decirlo así. Pero no es el único que tengo pensado. Quiero haceros otro también para hablaros de la marca OnePlus de Smartphone que funciona perfectamente. Pero si os gustan este tipo de vídeos también pues me lo comentáis en los comentarios. Y nada, si os ha gustado este vídeo le dais a me gusta, os suscribís a mi canal, le dais a la campanita para que os avise cuando os saque un vídeo nuevo. Y bueno, si has llegado a mi canal por casualidad porque buscabas algo relacionado con el Premiere o con la GeForce GTX 1050. Pues te aconsejo que te pegues un paseo por mis vídeos que tengo recetas muy ricas y muy saludables. Así que por mi parte nada más. Portaos bien. Besitos. ¡Gracias!